Hola a todos, os quiero presentar mi proyecto de Kickstarter, Girltober, a través del cual he realizado las ilustraciones de mujeres en diferentes campos laborales durante 31 días, durante todo el mes de octubre. Todas estas ilustraciones que podéis ver las he realizado manualmente a tinta y con diferentes técnicas, algunas con pincel, otras con plumilla, otras con rotring, realizando diferentes acabados dependiendo de lo que necesitaba cada ilustración. Pensé mucho cómo realizar cada boceto para que cada ilustración fuese única dependiendo de lo que la biografía de cada mujer me inspiraba. Con este proyecto mi objetivo es el de visibilizar la figura de la mujer en todos los aspectos, en toda la historia. Me venía muy bien el formato de Linktower para poder elegir estas mujeres y que el trabajo no fuese tan demencial. Cuando estaba preparando Linktower descubrí que ONU Mujeres y Victoven habían sacado una campaña de visibilización de la figura de la mujer y decidí que quería probarlo. Tenía curiosidad y quería saber cuántas cosas se pueden mostrar que no sabemos. He puesto al lado de las ilustraciones las biografías de todas las mujeres para que podáis conmigo aprender sobre todas estas personas que fueron muy importantes pero no fueron en su mayoría reconocidas. Os quiero hablar también de mis proyectos anteriores de Guardianas de Utopías que es un cómic que publiqué hace dos años. Voy a poner alguna recompensa para que podáis adquirirlo. Quiero recordaros que este Kickstarter va a tener recompensas tanto en inglés como en español. Podéis beneficiaros de estas dos opciones. Y recordad que todo el dinero recaudado va a ir para la impresión del fanzine en español y en inglés, para las recompensas, para las comisiones y para los gastos de envío. Muchas gracias a todos. Espero que os guste este proyecto tanto como a mí. Y tenéis todas mis redes sociales por si queréis seguir mi trabajo o simplemente compartirlo. Y hasta pronto. Gracias.